Hola otra vez deportistas, bienvenidos a mi canal de deportes, en este caso para los aeróbicos que les gusta el step. Si eres suscriptor nuevo o que estás viendo por primera vez mi vídeo, pues solo decirte que si te gusta, claro, le des a suscribirte el botoncito rojo y que le des al lado, a la campanita, que es el aviso para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que suba y que no te pierdas ninguno, ¿vale? También espero mucho el like en este vídeo y muchos comentarios, porque va a ser una rutina un poquito más intermedio, avanzado, ya según vosotros lo veáis. Es una rutina que, bueno, lo primero deciros que va a ser step en vertical y la rutina os la voy a hacer primero tal y como queda y después os la voy marcando. La rutina es un poquito más complicada de lo que yo la suelo hacer. No me gusta hacerlas demasiado complicadas porque, si no, las alumnas se pierden mucho y no trabajan, pero eso ya depende también de los alumnos que tú tengas, ¿vale? Bueno, te la hago primero para que la veas cómo queda y luego te la explico la metodología y todo, ¿vale? Vamos a por ello. ¡Gracias! Como habéis visto, hay dos bloques a derecha y dos bloques a izquierda. Te voy a enseñar la forma de enseñarlo. Vamos a hacer primero dos básicos, tres rodillas. Nos vamos a basar, lo vamos a pillar ahí esa estructura para irlo creando. Dos básicos, tres rodillas. Cuando nuestros alumnos lo hayan pillado, dos básicos, tres rodillas, esos básicos, lo vamos modificando. En los dos básicos hacemos cha-cha, cha-cha y las tres rodillas, que en las tres rodillas es un comodín. Cha-cha, cha-cha, ya lo tenemos. Pues ahora desplazamos el cha-cha. Cha-cha, cha-cha y las tres rodillas, ¿vale? Igual al otro lado, cha-cha, cha-cha y las tres rodillas. Bien, seguimos modificando. Cha-cha, rodillas y las tres rodillas. O sea, el segundo cha-cha lo hemos quitado. O sea, que queda un cha-cha, mambo, rodillas y las tres rodillas, de forma que vas cambiando de lado. No sé si os habéis fijado que este paso no va en primer lugar de la coreografía, va como en segundo lugar, pero yo lo estoy empezando a enseñar desde ahí porque si no nos va a dar problemas a la hora de introducirlo a los otros bloques. Entonces, empezamos enseñando eso y nuestros alumnos ya van a tener eso en la memoria. Entonces, queda tal que así, mambo y delante, pam, pam, pam y las tres rodillas. ¿Vale? Que el otro lado, cha-cha, mambo delante, súbelo y las tres rodillas. Ese ya está ahí. Lo asimilamos, lo quedamos guardado en la memoria. Vamos otra vez con dos básicos, tres rodillas y ahora es cuando va a venir la primera parte. ¿Vale? La primera parte, los dos básicos ya los vamos modificando. Un básico para acá y un básico para ida y vuelta. Y las tres rodillas. ¿Vale? Las tres rodillas van a ser siempre comodín, que te cambian de pierna. A la izquierda. Básico para acá. Y te tienes que fijar en una cosa. Que cuando vas para allá, vas con la izquierda. Y cuando vuelves, sigues con la izquierda. Porque hay tendencia a cambiar de pierna. Si estás con la izquierda, estás con la izquierda. ¿Vale? Hace las tres rodillas, que las tres rodillas van a ser las que te cambien la pierna. Cuando ya lo tengan asimilado, las tres rodillas son comodín, que no las cambiamos. Solo céntrate en los básicos. ¿Vale? Vamos a cambiar ahora un poquitín más. Estamos por aquí, estamos en este lado del estés y vamos a hacer reverso. Pam, 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 pam. Y las tres rodillas. Sigue siendo con la misma pierna. O sea, tú vas con la derecha y subes con la derecha. Haciendo una vuelta. Que si hay alumnos que vemos que no lo pillan la vuelta, pues se le dice que no la haga. Bueno, subo y el reverso. Pam, 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 pam. Y las tres rodillas. ¿Vale? Ya tenemos ahí en el otro lado lo mismo. Subo, reverso. Cuando ya lo tengamos haciéndole brazos y las tres rodillas. Total, que como ya tenemos ese paso para allá y el reverso, le decimos que introducimos cuatro básicos más. Es decir, estamos haciendo el paso. Reverso. En vez de hacer tres rodillas más, decimos cuatro básicos más. Ahí vendrían las tres rodillas. Pues no. Cuatro básicos más. ¿Vale? Las tres rodillas. Pam, pam, pam. El principio. Reverso. Cuatro básicos más. Dos, tres y cuatro. Las rodillas. Cuando ya lo tengan asimilado, vamos ahora con esos cuatro básicos más. Les recordamos el que hicimos antes. Pam, 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 pam. Y dos básicos más. Es decir, que de esos cuatro básicos hemos modificado los dos que ya habíamos aprendido antes. El chachá y la rodilla. ¿Vale? No sé si me pilláis. Entonces, de los cuatro básicos, dos los hemos modificado con el chachá, rodillas y nos quedan otras dos. Total, que quedaría así. Principio. Básico. Reverso. Chachá. Este sería un básico. Este sería el otro. Y ahora me quedan dos básicos más por modificar. Y las tres rodillas. ¿Vale? Todo eso vamos dentro de tiempo. Seguimos con el pase para acá. Reverso. Chachá. Rodillas. Y dos básicos más. Que esos dos básicos los vamos a modificar. Y a mí me gusta, a mí por lo menos me gusta que cuando he introducido algún paso así de vuelta y más lioso, hacer uno un poquito más fácil. Entonces, ahora en esos dos básicos lo que haríamos sería aquí un cambio de peso, cuatro cambios de peso. Entonces, sería el paso al este. Reverso. Chachá. Elevo. Y aquí, en los dos básicos que eran comodines, que son ocho tiempos, me quedo haciendo cambios de peso. Y desde aquí hago las tres rodillas que me cambiarían de lado. Bueno, me cambian de lado, me cambian de pierna. De pierna. Vengo a este lado, paso. Reverso. Chachá. La rodilla. Y aquí, cambio de peso que es muy fácil. Y le damos intensidad ahí hacia abajo. ¿Vale? Le puedes hacer ahí unos brazos. Bien. Tenemos ya ese bloque. Lo hacemos bien. Principio. Derecha. Paso el este. Reverso. Chachá. La rodilla. Cambio de peso. Pam. 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 Y las tres rodillas que te cambian de lado y cuadra con los bloques musicales. Paso el este. Reverso. Chachá. Rodilla. Cambio de peso. Pam. 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 Y pam. Bien. Ahí tenemos por ahí esta parte. La quedamos guardada en la memoria y vamos a por otra parte. Bien. Esta empezamos también con dos básicos, tres rodillas. Igual. Tenemos ya asimilados los dos básicos, tres rodillas. Bueno. Pues lo modificamos de esta forma. Hacemos con sentadillas. 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 Me voy atrás con la pierna que está en el suelo y hago las tres rodillas. Subo izquierda. Sentadillas. Sentadillas. Voy atrás con esta. Y tres rodillas. Es muy sencillo. Y ahora le introducimos, igual que antes, cuatro básicos más. ¿Vale? Entonces hacemos la sentadilla a este lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me voy atrás con la pierna del suelo. Siete, ocho. Y subo cuatro básicos más. Y hay que hacer las tres rodillas del final. ¿Vale? Bueno. Sentadillas. Papá. Siete, ocho. Las tres rodillas. Tenemos que hacer coincidir el siete, ocho con cuando vas hacia atrás para que te cuadre. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y los básicos. Esos básicos sigo modificando. Bueno, pues seguimos por las sentadillas. Sentadillas. Pam, pam, pam. Y modifico más básicos. ¿Qué sería otra sentadilla igual? Papá. Y sigues con los básicos. Que quedarían tres. Y las tres rodillas. ¿Vale? Venga, entonces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce. Arriba. Tres más. Las rodillas. ¿Vale? Ahí ya bien. Vamos bien, ¿no? Pues vamos modificando. Vamos modificando. Y ahora te bajas. Y un básico lo modificamos por patada. Patada. Y otro básico más. ¿Vale? Hemos modificado de esos tres últimos dos básicos con patada, patada. Y el último básico. ¿Vale? Lo vemos otra vez. Sentadillas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Hay que bajar. Seis, diez, nueve, veinte. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Y hasta treinta y dos. Luego a este lado. Sentadillas. Dos, tres. Te bajas. Te bajas. Aquí patada. Le imprime fuerza con abdomen. El básico del final. Y ahora el básico del final. Una cosita muy fácil. Te bajas. Hace aquí como un poquito de... Ahí al final como patada de boxeo. Pan, pan. Te bajas. Y las tres rodillas. ¿Vale? Venga, otra vez. Sentadillas. 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 Te bajas. Ahí patada. Como de boxeo. Abriendo. Arcajada. Se llama. Pan, 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 pan. Y las tres rodillas. Bueno, ya vamos. Teniendo ahí otro bloque. Total. Hacemos todo lo que llevamos. Las rodillas son como... Todo lo que llevamos principio. Arriba. Revesco. Cha-cha. Rodilla. Cambio de peso. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y las tres rodillas. ¿Vale? Lo mismo al otro lado. Vamos con el segundo bloque. Sentadillas. Son tres. Dos. Tres. Me bajo. La patada. Brazos ahí fuerte hacia abajo. Péndulo. Me bajo. Y las tres rodillas. Lo mismo al otro lado. ¿Ok? Bien. Bien. Y ahora hacemos un bloque que parte de dos básicos. Tres rodillas como siempre. Pero esta vez las tres rodillas no van a quedar de comodidad. Ya tenemos los dos básicos. Tres rodillas. Lo modificamos de esta forma. Vamos a hacer como una patada. Vamos poco a poco. Una patada lateral. Patada lateral. Tres rodillas. Ta-ta. Cuando lo tengas lo vamos modificando un poquito. Vamos colocando el pie un poco de lado. Y elevas. Elevas con dos. Y las tres rodillas. Y ya lo tenemos. Bueno. Tenemos la parte de los básicos. Las tres rodillas que las vamos a modificar. Estas tres rodillas las modificamos haciendo patada, rodilla, patada. ¿Vale? Quedaría. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, quince. Como veis este bloque es más pequeño. Bueno. Ahora veréis por qué. Para que nos cuadre todo. Entonces, ahora ya lo tenemos todo. Y vamos a unirlo y a quitar esas rodillas de comodín anteriores. Y quedaría de esta forma. Atento. El primero. Reverso. Cha-cha. Por ahí todo bien. La rodilla. Cambio de peso. Pam. 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 Y ahora aquí en vez de hacer las tres rodillas que correspondían, pues hacemos la sentadilla. Que es el segundo bloque. Sentadilla una. Sentadilla dos. Sentadilla tres. Me bajo. Patada. Patada. Péndulo. Péndulo. Pam. 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 Y la segunda parte. Tocaban tres rodillas. Pues la última parte que hicimos. Esta. Esta. Y pam. 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 Y empezamos lo mismo con el otro pie. Reverso. Atentas. Fijaos bien. Atentas. O atentos. Cambio. Ahí. La sentadilla. Baja. 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 Bajamos el pie. Patada. Patada. Con la otra pierna. Patada. Péndulo. Pam. Pam. Y lateral. Pam. Saltando un poco. Pam. Patada. Rodilla. Patada. ¿Lo tenéis? Bueno, pues esa es la forma de quitar esas rodillas comodín. Y como veréis, vais haciendo dos bloques a derecha y dos bloques a izquierda. Completamente equilibrados. Vamos con la música. Y hemos estado trabajando. Mientras lo hemos estado haciendo, hemos trabajado un montón. Y queda bastante bien. Vamos a hacerlo ahora ya con la música. Te lo quedo. Ya te mando un beso. Que ya me voy a quedar con la coreografía haciéndola. Mando un besito a todos mis suscriptores. A los nuevos también. Desde Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Colombia. Bueno, ahí os quedo. Voy a hacer la coreografía. Mando un beso. Mando un beso. Mando un beso. Mando un beso. Mando un beso.